El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, reveló que son 10 las zonas en que se dividió el litoral estatal para combatir el arribo de sargazo en el inicio de acciones alineadas con la estrategia del gobierno federal para que cuando haya fondos y estemos organizados como sectores, comentó. En charla con MXN Televisión, el funcionario dijo que es muy pronto para afirmar que la temporada vacacional de verano está en riesgo por la falta de recursos y también fustigó y lamentó que el tema se haya politizado porque hay gente emitiendo opiniones cuando desconocen los procedimientos y la parte técnica. El arribo atípico de un mar de sargazo que se previó y empezó su arribo durante el fin de semana pasado y que se recrudecerá conforme pasen los días hasta cubrir completamente la línea costera de Quintana Roo, ya provocó una estrepitosa caída en la ocupación hotelera en Playa del Carmen y Majahual. Él es director en Quintana Roo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, comentó que por ello se acordó dar vida al protocolo emergente para la atención del sargazo que divide el litoral estatal en 10 zonas, 9 fijas y una más, la de las islas de Cozumel y Mujeres, para cuando, haya necesidad. En el caso de lo que estamos haciendo es aplicar un protocolo emergente, ante la falta de recursos, lo que estamos haciendo es coordinar por secciones o por zonas la corte de Quintana Roo para incentivar y para motivar a empresariado, hotelero, restaurantero y los propios municipios a llevar a cabo acciones coordinadas conjuntas. Alfredo Arillano será el coordinador general del nuevo esfuerzo que busca evitar la llegada de la talofita a las playas, mantenerlas limpias y darle un uso sustentable al recolectarlo para ser aprovechado en productos sustentables y no generar proyectos individuales, sino zonas que permitan tener mayor efectividad. La zona 1 comprende las costas de Majahuales y Xcalac, la 2 las de Tulum, la zona 3 los litorales de Acumal y Puerto Aventuras, la 4 es Riviera Maya, de Puerto Aventuras al Hotel Harrock, la zona 5 es el área de Playa Car, la 6 los muelles de Playa del Carmen, la 7 del muelle de Ultramar a Punta Maroma, la 8 las playas de Puerto Morelos y la zona 9 de Punta Cancún a Punta Nisuc. De acuerdo con la red de monitoreo del sargazo de Cancún, en las próximas horas se esperan recales masivos que cubrirán totalmente el litoral de Quintana Roo y sus islas, desde Punta Coco, en Holbox, al norte, hasta la comunidad de Xcalac, al sur, en el municipio de Oteo de Botón, Pompeyo Blanco, que es frontera con Belice. El funcionario recordó que se habían hecho previsiones de un arribo igual o mayor al del año pasado y que por ello, desde octubre pasado, se solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador más de 800 millones de pesos para la emergencia, que genera pérdidas económicas al sector turístico y también es un problema ambiental y de salud pública. El Estado en el que se encuentra en este momento es en la búsqueda de financiamiento para aplicar esa estrategia. Entonces, lo que estamos haciendo desde el gobierno del Estado es iniciar acciones y trabajos que estén alineados, será la palabra correcta, con la estrategia para que en cuanto haya fondos que puedan operar, se pueda potencializar y ya estar organizados con los sectores en esta región. En cuanto a que ya se politizó el tema y que por otra parte ya se empiece a hablar en el sentido de que la temporada de verano está en riesgo, precisamente por la falta de recursos para atender la arribazón de Sargazo, el titular de Ecología y Medio Ambiente Fustigüey lamentó que haya gente neófita. Sin mencionar por su nombre a la legisladora involucrada, la camaleónica Freida Maribel Villegas Canché ha militado en el PRI, PAN y PRD. Arellano Guillermo lamentó que haya gente emitiendo opiniones cuando desconocen los procedimientos y la parte técnica, así como los trabajos que vienen realizando científicos de Quintana Roo. En cuanto a la voz de alerta que científicos e investigadores han lanzado sobre la eventual pérdida de la temporada vacacional de verano, el último día de clases del calendario lectivo 2018-2019 será el 21 de junio para las escuelas públicas particulares y de educación básica, precisamente por la carencia de recursos, el funcionario estatal tácitamente lo aceptó. Yo creo que es un pronto para dar una formación de esa naturaleza, tenemos que apurarnos a atender el problema y esperemos que tengamos buenas noticias ya en los próximos días del gobierno federal para atender el problema. A raíz de la llegada de Sargazo, los habitantes y empresarios de las zonas afectadas organizan grupos que dedican hasta 12 horas de trabajo ininterrumpidas y que se turnan para extraer la planta marina que recala sobre la arena o las playas.